Niño, vamos a cantar una bonita canción. Yo te voy a preguntar, tú me vas a responder. ¿Los ojos para qué son? Los ojos son para ver. Y el tacto, para tocar. Y el oído, para oír. Y el gusto, para gustar. Y el olfato, para oler. El alma, para sentir, para querer y pensar.